Hasta un 30% ha incrementado el abuso sexual infantil durante la pandemia por COVID-19, indicó Elena del Rosario Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena. Si hubo un aumento, el porcentaje, pues, te puedo decir que tal vez se triplicó o aduplicaron los casos, que normalmente llegarían en un mes, o sea, en un mes nosotros hemos tenido 18 solicitudes de atención de abusos sexuales, no solo de Tuxla, sino de Tuxla Gutiérrez, de Cintalapa, Patachula, de otro lugar, de Chucalco. De esos cuatro lugares hemos tenido solicitudes y 18 casos en un mes. Antes de la pandemia, por mes recibían cinco casos de abuso sexual infantil y durante los meses del confinamiento, tan solo en un mes, recibieron 18 solicitudes de acompañamiento psicológico, emocional y jurídico como asociación civil dedicada a la prevención del abuso sexual infantil. Actualmente han acompañado a dos menores embarazadas por abuso sexual perpetrado por un familiar o un amigo cercano a la familia. El primer caso es una menor de 12 años que ya dio a luz y un adolescente de 15 años cuyos abusos se dieron durante la pandemia. 14 de los casos que atendieron en el mes de julio se documentaron en Tuxla Gutiérrez, mientras que los municipios de San Cristóbal de las Casas, Cintalapa, Tapachula y Copainalá tuvieron un caso cada uno. Claudia Lobatón, Meganoticias.